no me quiero quejar del frío porque mucha gente dice que me quejo del frío pero hace mucho frío el día de hoy hola cómo están Henry por aquí bienvenidos a otro vídeo del canal si no me conocen pues hago vídeos en la ciudad de Nueva York para toda la gente nueva que están viendo los vídeos últimamente el día de hoy lo voy a llevar en un puede decirse que es un tour pero no es un tour pero yo lo considero un tour porque es un ferry que nos va a llevar por muchos lugares el día de hoy y yo se los voy a mostrar en este vídeo cómo hacer cuánto pagar dónde bajar y qué hacer para disfrutar de una de las experiencias más lindas puede ser en Nueva York a ver muchachos déjenme contarles exactamente exactamente dónde me encuentro en estos momentos en estos momentos encontramos en la isla de Manhattan exactamente en el Pier 11 Wall Street que se llama que es una parada de ferry ustedes saben que Nueva York está rodeada por agua y uno de los sistemas que mucha gente no los conoce es el ferry que tiene muchas paradas por el condado de Manhattan por el condado de Queens por el condado de Brooklyn y pues es una de las cosas que siempre quise hacer y el día de hoy vamos a hacerlo juntos pero y cómo funciona esto del ferry pues básicamente es un transporte público que hace paradas como si fuera un metro o un bus y tú si tienes que comprar tu ticket en las máquinas o en los puertos y subirte al ferry si no te bajas pues no pagas y si te bajas pues tienes que pagar nuevamente esto no tiene nada que ver con el metro o el bus así que tienes que pagar individualmente por cada ticket puedes comprar algo mensual pero si van a hacerlo un día solamente como un tour o como un paseo pues no les conviene claramente está 2.75 cada ticket y ahorita vamos a ver cómo comprar los tickets y todas las paradas que voy a hacer y mostrarles los lugares que me gustaría que vean en este vídeo también a ver ya entendí más o menos cómo funciona esto el ferry a ver lo tienen en dos idiomas en inglés y español aquí pueden comprar los tickets hay dos formas pues pueden comprarlo por la aplicación y aquí mismo físicamente yo lo voy a comprar de las dos formas para que sepan más o menos cómo hacerlo y te dice presionante una dirección no se puede dice si tienen el ticket no tienen que entrar a esta casilla donde yo entré para comprarlo pueden pasar directamente a la estación donde van a estar en las puertas del ferry pues pararon en efectivo también puedes pararlo con tarjeta como la bien no funcionó pues tuve que parlo en efectivo o también con la aplicación que es lo más sencillo de todo y aquí hay una pantalla que te indica pues el tiempo de demora de tu ferry vean el ferry e rs que vamos a tomar hoy miren ustedes tienen que tomar aquí donde estamos en el pier 11 el east river que es el er que para en dumbo para en willensburg para en willensburg green point y se va para manhattan a 34 de cruza hacia astoria y aquí va a ser el último punto donde vamos a bajar después para volver nuevamente hasta wall street acuérdense que tiene que tomar este de aquí el er es un único ticket para todos me parece porque no me dio opción solamente para comprar un ticket a 2 75 así que estoy esperando faltan 11 minutos para que llegue el ferry nada más muy poca gente lo gusta me parece y más en estos tiempos pero bueno mejor así tenemos el ferry para nosotros va a ser un viaje lindo así que quédense hasta el final y ya deberían darle me gusta y suscribirse y comentar porque ya saben que va a ser pero bonito todo esto es súper interesante acá vamos a llegar a la primera parada que es dumbo la primera parada es en brooklyn es dumbo y pues no sé si les convendría tomar este ferry porque se demuestra un poco o tomar el metro que es mucho más rápido pero si van a partes de brooklyn como willensburg creo que el ferry ayudaría muchísimo en esta tarea vamos a hacer cositas aquí en dumbo se lo voy a mostrar rápidamente para tomar el ferry nuevamente ay 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 a ver llegué a dumbo llegué a dumbo esta parte no sale mostrado hasta ahorita en el canal y es una de mis partes favoritas en nueva york y porque preguntarán por qué no subía la parte del de acá la parte del techo porque hacía hace mucho frío y quería guardarme para la mejor parte y pasar por debajo de los puentes que todavía no lo hacemos solamente cruza de wall street que está al frente aquí es cinco minutos de viaje es solamente un paseo del uso como transporte porque pues ya se les explique no es tan eficiente en estos momentos por el tiempo de espera que también si no quieren bajarse no podrían bajar se pueden quedarse arriba y hacer el viaje hasta story como ya le dije todas las paradas pues hasta historia y de historia ya regresar parando en todos los lugares que lo vamos a ver en este vídeo se lo estoy mostrando para que tengan opciones a la hora de pues hacer este paseo y si no también pueden ir y venir que es una hora de viaje y no tienen que hacer mucho al respecto a ver este parque la parte donde estoy ahorita solo dejar en el mapa todo para que ustedes sepan como siempre tiene vistas muy lindas de manhattan no mucha gente porque está bastante frío el día de hoy pero ya como se darán cuenta pues en verano esto está explotando de gente está súper bonito ok esto es un poco malicioso de mi parte pero he encontrado estas campanas de aquí que puedes tocarlas vamos a ver si las puedo tocar bueno el parque es grande lo pueden explorar pueden quedarse ahí sentados un ratito si aguantan el frío si vienen en verano es mucho mejor y van a caminar hacia los puentes dumbo normalmente pues es el triángulo el triángulo conocido entre los puentes de brooklyn y manhattan así que estoy caminando hacia allá para mostrar un par de lugares rápidos favoritos míos y famosos también para que cuando bajan aquí pues tengan algo que hacer acá hay muchos restaurantes hay muchas cosas para comprar también así que pueden darse un tiempo en esta parada si la hacen súper recomendada creo la primera parada deberían hacerla a ver exactamente donde estoy creo que reconocen este lugar si me siguen instagram pues sabrán que tengo una foto aquí estamos en dumbo especialmente en la parte más famosa para tomarse la foto normalmente ustedes veían colas aquí de personas esperando su turno para tomarse foto en este marco icónico que son dos edificios con el puente de manhattan de fondo que está en washington y la calle water y ahorita no hay absolutamente nadie como lo ven está completamente vacío estoy caminando por la calle y no molesto a nadie porque normalmente pues tenía que esquivar a la gente estaba tomando fotos así que ya saben pues es uno de los lugares donde puede bajar luego de irte al parque venir a esta parte y ahora vamos a mi lugar favorito creo que toda la ciudad en verano me encanta venir aquí comer algo y ver el espectáculo que es el panorama y el escenario puede ver desde el lugar es un secreto seguimos en el brooklyn bridge park estamos en la parte más de dumbo en el centro la parte más linda para mí es un parque pues bastante grande queda por todo el malecón de esta zona de dumbo que pueden ver claramente el centro de brooklyn pero más la vista del centro de manhattan como se lo explique y tiene esta parte cita bonita que puedes ver o sentarte para ver el puente de brooklyn con el puente de manhattan juntos el amor que tengo con los trenes ahora sí a ver les explico porque está estoy tan maravillado con esta parte de aquí con una persona como yo que ha crecido sin puentes en su ciudad que es lima prácticamente no hay puentes de esta magnitud puede estar entre dos de los puentes más famosos del mundo es una película para mí la primera vez que vine y descubrí este parque porque para mí lo descubrí realmente todo el mundo lo sabía me quedé fascinado me quedé tan fascinado que pues venía casi todos los días con la bicicleta paraba aquí me compraba un sándwich o así un sándwich de la casa y antes de grabar venía a darle mis respetos a esta parte tan linda que yo la denomina un poco sagrada porque pues es como mi santuario donde siempre me siento a pensar las ideas escribir un poquito y solamente a contemplar a veces el horizonte para ver tan lindas ciudades que tengo la suerte de vivir pero y esta es la parte que más me gusta mi vida actualmente no hay nadie pero esta playita de acá de piedras claramente no se puede meter a bañar nadie pero tienes te puedes entrar en las piedras y ese puente de manhattan tienes el puente de brooklyn ahí está el carrusel que no funciona este año me parece y por allá tienes un centro comercial que era una antigua fábrica pues toda esta zona eran antiguas fábricas que la han remodelado para hacer una zona comercial y actualmente es una de las zonas más caras de la ciudad lo pueden creer hace 20 años pues era un lugar industrial ahora es uno de los lugares o varias zonas barrios donde mucha gente quiere vivir tienes la vista de manhattan al costado del agua tienes una vista espectacular de toda la ciudad se imaginan vivir aquí cuánto costaría vamos al ferry a seguir con nuestro recorrido a ver acaba de comprar mi ticket por la aplicación y es sumamente fácil si no quieren pasar lo que yo pasé con la tarjeta no entraba quizá la máquina estaba mal o no tienen efectivo pues háganlo por la aplicación que solamente tienen que entrar a bajar esta aplicación que se llama new york ferry ir a comprar tickets te va a preguntar cuántos quieres yo compré uno porque solamente quiero uno guampa sin bicicleta como pueden ahí tiene la opción de más un dólar entra con bicicleta a comprar y si tienes apple pay es sumamente fácil porque te lo cobra directamente desde la aplicación y no vas a tener que entrar un paso más donde vas a poner tu tarjeta y te va a hacer el cobro pero yo recomendaría eso porque te ahorra muchísimo tiempo activas el ticket y te dura activado una hora y media el ticket válido por un año así que no se preocupen si no lo toman el día de hoy mañana o pasado pueden volver en cualquier momento que vuelven ahora ahora vamos a ir para la parte a la parte de arriba que se entra por atrás y aquí vamos a pasar por debajo de los puentes no hace tanto frío ahorita es sumamente rápido se demora solamente dos minutos en embarcar pero se demora en llegar así que pues tiene que planear un poco ahora pasamos por el manhattan bridge es una hermosura es súper loco que esto esté de dos dólares nada más es súper bonito ya pasamos por los dos puentes de brooklyn bridge el manhattan bridge y ahora estamos a punto de llegar al sur de williamsburg que va a ser la parada donde vamos a bajar porque aquí vamos a caminar y les va a mostrar algunos lugares donde podrían parar si quieren los van a ver analicen y si no pueden seguir hasta astoria porque de aquí en tres paradas más hasta la última parada que esa historia donde también hay alguna cosita que hacer pero vamos a bajar aquí rápidamente y les va a mostrar uno de mis lugares favoritos también hemos llegado al sur de williamsburg que es uno de los distritos pues más hipsters de aquí de brooklyn si lo puedo decir así déjenme déjenme catalogar a este lugar así porque muchos van a decir que no que sí que no miren la vista preciosa que hemos bajado vamos a comenzar un pequeño tourcito por esta parte de williamsburg hasta el norte de williamsburg y vamos a tomar el mismo ferry hasta llegar a astoria ahora chicos solamente quiero aclararles que cada vez que bajan del ferry tiene que comprar un ticket nuevo pagar nuevamente y subir no es que el ferry sea que es preciado 275 pues por todo el viaje que estoy haciendo yo elijo bajar y explorar lugares pues si ustedes no eligen bajar solamente para una vez y hacen todo el recorrido eso es lo que entiendo hasta ahora no sé si el último en la última parada te hacen bajar y subir y pagar nuevamente no lo sé vamos a descubrir el día de hoy pero tiene que pagar siempre cada vez que lo usen cada vez que bajen a ver tienen que gastar en el ferry de dumbo hacia el sur de williamsburg yo creo que sí porque se hace un poquito lejos y pesado porque tiene una curva rara este mapa que hace que sea un poquito largo para caminar si hace frío se pone peor así que lo mejor es pagar este ferry aparte es hermoso porque pasa por los puentes que esa es toda la intención de este ferry este turncito de este paseo pasar por esos pasar por esos dos puentes que la vista es preciosa la verdad preciosa preciosa jamás he visto algo así con tan poco dinero estamos estamos en el sur de williamsburg exactamente en uno de los parques más lindos que hay en este lugar recientemente inaugurado hace tres años dos años me parece se llama domino park tienes la vista de mi town manhattan al frente del parque este tienes a la izquierda puedes ver la serie de puentes de brooklyn bridge hasta manhattan bridge julia es una vista espectacular y este parque se hizo muy famoso eso muy famoso por el tema de los círculos que están viendo por el tema del distanciamiento fue uno de los pioneros aquí guau en nueva york no mucha gente lo respetaba claramente pero pusieron círculos le quiero mostrar algo aparte de la vista estamos casi al frente de manhattan miren todo lo que ven en el piso esto se llama es sal y lo tiran cuando va a comenzar a nevar para que no resbale el señor está al fondo tirando sal a toda esta zona acá ya pueden ver todo está con sal mañana mañana viene una intensa nevada parece que preparan parte de la ciudad donde la gente pues se reúne o sale a caminar para que no se maten recorrer toda esta parte de aquí caminando desde donde bajamos en en south williamburg pueden recorrer hasta yo voy a ir caminando hasta green point ahí voy a tomar el próximo ferry a esta historia que va a ser la última parada donde quiero calcular regresar para el atardecer que va a estar precioso así que si quedamos rápido que nos queda una hora nada más ah ah chicos entre la avenida green point y la avenida franklin está uno de los parques más chiquititos pero más lindos para mí en nueva york se llama transmitter park y aparte después acá está la estación puerto del ferry donde van a tomarlo para el último puerto que se me hizo un poquito tarde pero me voy a quedar garotito esperando el siguiente ferry pero pueden ver pues el parque que tiene especial es que tiene la vista muy linda de manhattan aparte tiene este graffiti al costado y no mucha gente viene porque es más chiquito y más secreto voy a poner en mis lugares secretos para estar aquí en nueva york pero preferí hacerlo ahora para que también tenga una parada sustancial en este recorrido el día de hoy super lindo es la vista que tiene aquí miren nomás tienen ahí el puente de williamsburg estuvimos ahí hace un ratito hemos caminado hasta acá es un poquito lejos pero es lindo la caminada y al frente está el empire state en parte de manhattan acá hasta el ferry y es una vista súper bonita aparte miren esta parte de aquí aquí hacen hacen fiestas es súper loco es como un cuadradito con piedras y se sienta la gente ponen un día y ahí que hacen fiestas así que si se topan una fiesta sería súper bueno no es cierto llegamos a la última parada estamos en astoria primera vez que estoy en esta parte de queens no sé si es astoria hunter's point y pues es un súper parque lindo aparte hay muchas nuevas construcciones que me ha sorprendido me ha sorprendido muchísimo este parque este parque es súper lindo y tienen cosas para ver si está este puerto pues que tienen la entrada que dice long island está esta señal de pepsi muy famosa muy antigua vintage y le gusta esto pues para tomarse fotos es súper lindo me ha sorprendido muchísimo esta última parte del vídeo y la idea pues es volver con el atardecer así que estoy casi en una perfecta situación tengo un frío señores tengo frío no sé qué estoy hablando tengo el cerebro con un gelado ahí está la serie su gigante yo pensé que era pequeñita ahí pueden ver la publicidad de pepsi cola súper vintage es del antiguo logo no sé cuánto tiempo tiene acá la verdad no viene preparado para encontrar algo tan grande yo pensé que va a ser un poquito más chiquitita pero es enorme en la ven es gigante es gigante es gigante yo como ustedes ya vieron con el tema de las medidas yo soy bastante malo pero miren lo que es súper grande es casi tres cuartos bueno un cuarto del edificio que ese edificio debe tener unos 40 pisos y al frente estaba en hatán cuando a la vista hermoso la verdad chicos ya vamos acabando el vídeo por aquí atrás con la señal de pepsi cola espero que les haya gustado me encantaba a mí hacerlo la verdad tengo que salir corriendo para agarrar el ferry de vuelta porque el sol está que se oculta ya casi se ocultó pero quiero agarrarlo pues a ver si puedo tener un cierre vídeo maravilloso arriba del ferry pasando por los puentes y el atardecer imagínense que pase tengo poco tiempo así que nos vemos en el ferry entonces ¿Para ver qué? ¿Vamos a un sitio? ¿Vamos a Wall Street? ¿What? Wall Street Wall Street Wall Street? ¿De acuerdo? Gracias Marcelo ¡gtaca! Thanks ¡Uff! 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 No sé si me escuchan, si me miran bien, pero este viaje ha sido, no sé si es un viaje, es un paseo, es un ferry, un transporte público, pero ha sido lo mejor que he encontrado hasta ahorita. Creo que han sido mis mejores videos de viaje, de exploración en Nueva York. Miren nada más, este, no sé qué parece, parece una ciudad de Lego, pero iluminada. Estoy muy asombrado y eso es difícil para mí que me asombre bastante, estoy muy asombrado. Y bueno, me olvidé decir ahora que estamos ya de vuelta en Manhattan, en Wall Street, que la puerta de nosotros es la puerta, se llama Sleep Ah. Ahí tienen que esperar, tienen que esperar ahí el ferry, que eso los va a llevar pues el que tomé y que vieron todo el video. Así que vamos a casa, hacía mucho frío, pero no importa, lo disfrutamos muchísimo. Vamos a casa. En casa finalmente calientitos, me saqué todas las capas de encima, lo ha sido un poco más cómodo para hablar con ustedes, chicos. A ver, hablemos del ferry del día de hoy, unas cosas que vi, se ha molestado porque no la... ¿Por qué no me invitaste? Porque no la invité, dice. Pero el día de hoy no se podía, mucho frío, te he salvado la vida. Ya, seguro. Yo, como ustedes vieron, compré el ticket físico la primera vez cuando comencé este paseo y solamente pude usarlo una vez porque el tipo me lo quitó como vieron en el video. Pero lo que me di cuenta es que si lo compran por la aplicación, esta hora y media que tienen es para usar el ticket. Entonces, cuando activan el ticket, que deben activarlo cuando van a usar o van a subir al ferry, no lo activen antes porque pues pierden tiempo. Tienen una hora y media para subirse a más ferries si quieren, en caso que quieran subirse a diferentes ferries. Yo no lo sabía, yo pensaba que era por un tiempo y después lo activaban de nuevo y el ticket era para todo el día. Pues no. Así que lo mejor es que se bajen la aplicación y compren todo por ahí porque pueden usar el ticket por una hora y media. Ya saben, activen el ticket cuando vayan a subir y nada más. Chicos, eso fue lo último que tienen que decir. Hagan el tour, abríguense mucho porque hacía muchísimo frío arriba, la verdad, muchísimo frío, muchísimo frío. Pero fue maravilloso, maravilloso. Si vienen en verano pues va a ser mucho más fácil porque el clima lo va a permitir. Pero si lo hacen en invierno, todo en precauciones nada más. Pero también es hermoso, pues como ya vieron en este video. Espero que les haya gustado, denle me gusta, suscríbanse, comenten, compartan el video que también es gratis. Y pues no sé a la Megan para que se despida, pero yo en este momento me voy a despedir. La Megan viene pronto en los próximos videos, pues estamos preparando unos videos bonitos de Navidad. Así que nos vemos la siguiente vez. Si me olvidé de alguna información, pues comenten y díganme que me olvidé y se los respondo. La verdad que fue mi primera vez en el ferry y traté de ver todos los ángulos, pero siempre se me escapaba algo. Nos vemos en el siguiente video. Chau. No está la trapita. No está la trapita. Vamos, chicos. Bye.